Comenzamos a trabajar y esbozar tres anteproyectos de ejecución penal de la pena dentro de la provincia del Chubut. Establecimiento penitenciario que no tenemos, o sea, hoy no nos regimos por absolutamente ninguna norma en cuanto a establecimiento penitenciario y lo que se llama y se conoce como patronato de liberados que le dimos un nombre distinto como unidad de abordaje con personas con conflicto con la ley penal. Se realizaron tres encuentros, consideramos desde el Poder Ejecutivo que esto es una medida de seguridad también porque indefectiblemente las personas privadas de su libertad vuelven a la sociedad y el planteo fue qué queremos que vuelva, cómo queremos que vuelvan. Queremos personas que realmente se reinserten y la reinserción no sea solo una palabra. Abordamos un montón de cuestiones con respecto a cómo se va a implementar, cuál es la realidad provincial hoy con respecto a las personas privadas de la libertad. participaron nuevamente todos los integrantes de la comisión que nos acompañaron durante este tiempo, así que bueno, nos reunimos. La comisión que trabajó sobre los tres anteproyectos, los diputados y ya seguramente se va a empezar a tratar en comisiones. Gracias. 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 Gracias.